No nos podemos detener, ya no hay tiempo que perder Muchas personas necesitan escuchar más, más y más de Dios Vamos a ser los influencers que necesita la sociedad Aunque nos digan lo contrario, por eso hoy te digo Vamos a seguir alabando, vamos a seguir cantando Vamos a seguir gozando, vamos a seguir luchando Como María, como los profetas, como lo hizo Juan el Bautista Como todos los santos, como Santa Rosa y San Martín y llegar a la santidad Vamos a llevar la alegría, la alegría que nos lleva a la santidad Mucho amor, mucha paz, la que nos lleva hacia Dios Vamos a ser los influencers que necesita la sociedad Aunque nos digan lo contrario, por eso hoy te digo Vamos a seguir alabando, vamos a seguir cantando Vamos a seguir gozando, vamos a seguir luchando Como María, como los profetas, como lo hizo Juan el Bautista Como todos los santos, como Santa Rosa y San Martín y llegar a la santidad Como María, como María, como los profetas, como María, como María, como los profetas, como lo hizo Juan el Bautista Como todos los santos, como Santa Rosa y San Martín y llegar a la santidad Vamos a seguir alabando, vamos a seguir cantando Vamos a seguir gozando Vamos a seguir luchando Vamos a seguir alabando Gracias por ver el video